Hola amigos de Dale Rojo de San Bernardo, ¿cómo les va? Muy felices, 10 años, 10 años de felicidad junto al Rojo de Avellaneda, con el tradicional canto de la hinchada, el eterno canto de la hinchada que se generó en los comienzos mismos de la indumentaria roja Punzo. ¡Dale Rojo, dale! Siempre grita el corazón. Un gran abrazo para el conductor Hernán de Palma y toda la muchachada del programa partidario Dale Rojo de San Bernardo, provincia de Buenos Aires, en sus 10 años. Los saluda desde Buenos Aires, Daniel Galoto, del programa partidario Independiente, el gran campeón, que se difunde los domingos a las 20 horas por AM1490, Radio Gama de Buenos Aires, Argentina. Un abrazo, hermano o hermana independentista. Hola Hernán y amigos de Dale Rojo de San Bernardo, les habla Emiliano Penelas de la Caldera del Diablo. Les mando un saludo muy grande y muchas felicitaciones por estos 10 años. Sabemos que no es fácil, que sostenerse en el tiempo es también algo que es muy meritorio y que ustedes además lo hacen con mucha calidad, con mucho profesionalismo y sobre todo con mucho amor por los colores. Les mando un abrazo muy grande y feliz aniversario.